Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por cierto, el próximo lunes 19 de noviembre suspenderán operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores. También los bancos y las instituciones financieras de todo el país por el puente de aniversario de la Revolución Mexicana. Solo van a atender las sucursales bancarias que se encuentran en los supermercados en su horario normal. El servicio, en cuanto al servicio del metro, el lunes operará en sus 195 estaciones con el horario de domingos y días festivos, es decir, de 7 de la mañana a la medianoche. En tanto, el tren suburbano también ofrecerá servicio de día festivo de 7 de la mañana a las 12.30 horas del día siguiente, con frecuencia de paso entre trenes cada 15 minutos. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.